y qué tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como lo están viendo aquí en el título hoy traemos cinco maneras cinco regates de llevarte a tu portero en uno contra uno yo sé que esta situación es bastante complicada cuando te enfrentas al arquero y la mente se te pone en blanco cracks así que este vídeo es para ti para que así puedas aplicar estos maravillosos skills en fútbol rápido o fútbol calle estos regates son 100% real no fake yo mismo los he aplicado y por eso cracks se los quiero compartir para que ustedes salgan como todos unos vencedores en sus partidos importantes sin más por agregar empecemos con este top 5 número 1 cracks e ir acá segundo regate bici pana aquí gato y y y y y Tercera jugada, Neymar Sapo. Tercera jugada, Neymar Sapo. Cuarto skill, Bici Elástica. Tercera jugada, Neymar Sapo. Tercera jugada, Neymar Sapo. Que nos des un poderoso like y una suscripción si eres nuevo, activando esa campanita para que así no te pierdas ningún contenido que estamos subiendo para ti. Y bueno, mi estimado, sin más por agregar, yo soy tu amigo El Vecino y te veo en un próximo video. Chau, chau.